se le enseñaban a picar el ojo yo nunca aprendí tengo que mover toda la cara se pasa y mi mamá se como un muchacho bien bizcocho y así así yo le hago la bebé no mi amor se ve esta le iba a hacer el cumpleaños y cuando estaba haciendo la muestra se me olvidó que si es esto pero en el taller vamos a hacer el cumpleaños ya vieron que son botones diferentes tamaños me dice cuando saludo y tu celular no lo vas a prestar cristo redentor se fue y se marchó algún día prenderé a matar el ojo es que muevo todo listo pero me juca que me hagan así hoy me sientes para mí así que me piten dios bendiga sus madres hola 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 hello a todos como están bienvenidos bienvenidos nosotras somos hormiguitas tienda de regalos de medellín colombia yo soy ale encantada de enseñarles en este ratico y hoy detrás de cámara doña clau que va a estar tratando de leer mientras tratando de leer todos sus mensajes hola necesito que me digan qué tan perfecta se escucha cuál de las dos voces se escucha más si la gente aquí vas a decir qué tan perfecta en a mi hija y yo espere yo me peino mi amor vamos a comportarnos vamos a comportarnos vamos a comportarnos bien no está comportada estamos cerquita no es a comportar no es a comportarnos comportar bueno traemos hoy vea póngale ojo al asunto primero taller de letras en icopor decoradas este sábado ya pasado mañana 4 de la tarde vale 30 mil pesos les voy a enseñar a cortar icopor ahora vamos a hacer un videito del cortador de copor que les vamos a vender si ustedes no lo tienen y les vamos a enseñar a manejar les va a enseñar a sacar moldes a decorar de muchísimas maneras entonces no se lo vayan a perder este taller a estar brutalmente hermoso 30 mil pesos en dólares son como 8 dólares más o menos o sea información en el whatsapp inscríbanse por favor es que aquí yo no lo puedo ver el sábado inscríbase y cuando llegue por la noche lo vea el otro día cuando usted quiera pero es que lo quiero ver mil veces domingo lo quiero ver mil veces lo poder mil veces el grupo no se cierra y no se le saca listo eso como primero como segundo se hizo una promesa ayer de que íbamos a trabajar mickey mouse si lo vamos a hacer pero por la tarde listo y lo tercero es que resulta que me han estado hay no son que que fue madre que cantidad de visos parroquiales me han mandado así cantidad de vídeos cortando estrellas no podemos premiarlos a todos ayer vimos cualquier cantidad de los vídeos de ustedes y y todos los disfrutamos pero si vamos a premiar algunos vamos a publicar los ganadores y todo tienen hasta el domingo plazo para que mande el vídeo de la estrellita y gracias por unirse a ese reto para nosotros ha sido lo mejor y nos están motivando a que pongamos retos ya que sigamos con esa dinámica cierto madre mía bueno y lo otro lo que vamos a hacer ya es un proyecto que uno de los tantos proyectos que me están mandando al whatsapp van a enloquecer créanme que todo lo que han mandado yo miro a uno le responda o no no pero los tenemos en cuenta y los vamos a trabajar a la medida de lo posible y por último les tengo chistes entonces se acabó el vídeo muchas gracias a todos por haber estado acá los amamos pero no vamos a empezar es eso si quieres pagar desde agosto desde agosto pero siempre tuvo que haber pagado hace tiempito desde méxico alguien que le coloque por favor el número del whatsapp porque yo no yo no lo tengo acá en estos momentos con el más 57 para que ya no se escriba y nosotros pueden mandar todos los oigan están contentos con los mañaneros de hormiguitas sí pero ellos que para de parada para el mañanero que me muere la risa y madre no preparamos el espacio para que bajes el si yo lo preparé bueno vamos a bajar y vamos a empezar a trabajar espera el muetico que suavecito para abajo tienes que poner acá y bajarlo pero a la vez agarrar ahí exacto no dejarlo tilingueando sino para el taller si están en otro país pagan con paypal si están en colombia de vivienda y plata en equitatatatatatatata listo es lo más que baja madre pues yo diría que sí bueno ay vea ahora le mostré una cosa entonces que tenemos dj no tiras tengo en mi mano foamy escarchado diamantado mirellado como le quieran llamar en su casa en su mente en su terruño en su país en su ciudad en su vereda en su barrio entendido entendido ok y no le tengo una medida porque resulta que ustedes miran julia apenas la levantó la notificación padre celestial porque resulta que ustedes pueden hacer esto de él está esto es un eso es como una flor un pompón que es esto yo diría que es una florecita o un pompón no sé qué es eso o sea no dijiste no me ayudaste en nada dije flor o pompón dijiste si es una flor un pompón entonces del tamaño que ustedes hagan estas tiritas de ese tamaño les va a quedar el objeto no identificado que vamos a realizar el navideño este vídeo es uno de los que han mandado que de verdad yo miro lo que me mandan de proyecto y yo soy si me da una alegría porque sabe uno que vamos a hacer si ustedes lo hacen esto pequeño esto les queda pequeño si lo hacen enorme enorme de ésta se necesitan 12 12 6 de un color 6 de otros 12 diferentes las en color hinchuda todavía un solo color 12 el mismo color pero necesitan 12 12 para en parero un momentico a primero muchas gracias a paola que puso nuestro número de whatsapp con el indicativo con el área listo como se llame eso como segundo es como primero como segundo angélica dice que entonces que si va a ser uno por eso eso no es y esto no es no es identificado así sabe que angélica nuestra historia en cúcuta la que dijo eso regañela dígale se le va a demorar para el pedido dígale bueno entonces resumen 12 ustedes definen el tamaño pero las 12 deben ser del mismo tamaño que van a hacer vamos a cortar le vamos a sacar pelitos vamos a dejar un espacio acá no vamos a irnos hasta el fondo no nos vamos a ir hasta el fondo hay pero es que digo una medida no puede ser una medida pues yo en este momento estoy dejando un poquito más de medio centímetro pero si ustedes están haciendo una miniatura y dejan medio centímetro dejan todo entonces simplemente ustedes van a calcular que dejen ahí un espacio listo mi mamá corta eso así para que me vaya parece una maquinita cortando esto yo soy un ser humano normal yo lo corto a mi manera a mí me hacía mi tiempito o sea dos horas después 12 van a cortar 12 ahora por favor se los pido se los imploro se los ruego se lo suplico corten las bien chiquilinas bien bonitas para que la vaineta está que me mandaron que vamos a hacer que bien linda o sea que mientras usted corta eso yo puedo contar el chiste no ya me va a dañar la cortada estaba ahí no les parece que había un par había un tengo muchos y este padre celestial como les parece que había un par de viejitos entonces ya te vas a meter con los adultos mayores ya te vas a meter por los respetados hay un par de viejitos y habían estado en una conferencia en el que habían dicho que por favor se contarán las verdades que no se guardarán nada que era el momento de que estuvieran en paz consigo mismo con su pareja entonces el señor pues se sintió como muy como muy movido por esa con movido con movido muy conmovido por eso se sensibilizó el que también entonces llegué y le dice el señor a la esposa mi hija usted se acuerda no yo no la nací le dicen mi hija se acuerda de la hija doña claudia esa bonita la bonita esa la monita esa que tenía como ese cuerpo de guitarra de celestial pero si se acuerda mi hija si se acuerda igual que le dice la señora sí 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 me acuerdo la bonita y vino gente madre mitad el chile la bonita ella está cerrado muchacha les interrumpieron el chiste muchachos y muchachos así en la vida ya de chiste de año mis amores así ese chiste antes no tenía futuro ahora sí es verdad que le dice la esposa sí sí yo me acuerdo la alejandrita esa sí sí usted le dice el señor todavía saboreando qué es que todo ese cuerpecito fue mío y llega la señora y lo mira de frente se queda como pensando y le dice mi hijo yo también le tengo que confesar una cosa pues ya que estamos en un momento de confesiones y de todo esto que sí diga después que le estoy dando tiempo a que corte todo eso está se acuerda acá los bomberos que habían a la vuelta donde nosotros vivimos donde nosotros vivíamos aquí está aquí los bomberos de aquí la voltecita a donde estaban ellos si mi hijo si mi hijo ese ese cuerpo bomberos todo ese cuerpecito fue mío no entiendo pero ese fue el chiste el chica lleno porque lo había tenido no pero en serio ese fue el chiste es que tiene que no yo sabía que eso no tenía futuro no 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 chiste explicado chiste explicado no no y es que eso no 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 madre no 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 me mataste acá no 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 bueno entonces son doce ¿cierto? Padre celestial todavía me acuerdo ¿se acuerda de que usted también fue daño del cuerpo de bombero o qué? ¿de qué te acuerdas? no entendí bueno usted dice así ay señor jesús tengo estas tiritas ustedes van a tener doce voy a poner silicona en esta puntica arriba y lo voy a poner miren los pelitos los tengo hacia la izquierda y voy a poner en la puntica de arriba a la derecha y la voy a poner hacia adentro hacia adentro quiero que me digan si se entendió hacia adentro ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a tomarla y la vamos a voltear y voy a poner si mal o malísimo voy a poner esto hacia abajo entonces voy a empezar el proceso para pegarlo no voy a poner silicona en todo de una vez porque se me va a secar y no voy a poner silicona en el bordecito en el borde no la voy a poner hasta donde llegaron los pelitos no solo en los pelitos sino entre los pelitos y la parte que está ahí dice así pongo un poquito y para donde voy hacia adentro no van a pegar derecho sino que empiezo hacia adentro oiga los comentarios hacia adentro hacia adentro vengo hacia adentro y apretadito pero usted si es muy garosa póngale ojo a lo que le voy a explicar si ustedes ponen silicona solo en los pelitos cuando ustedes vayan girando se les va a ir soltando esto de adentro se les va a ir soltando y se les va a desbaratar ahora les voy a mostrar entonces y si la ponen hacia hacia acá derecho si la ponen derechito no va a quedar con el efecto de escalita que tenemos acá entonces por eso tienen que poner silicona entre los donde terminan los pelitos y acá un poquito en esto tienen que fijarse que este borde si quede pegado para que no se les vaya a zafar que si quede untado ahí de silicona para que no se les vaya a soltar esa vaina porque les quiero contar que entonces este video nos lo mandaron ayer por eso decidimos hacerlo hoy tempranito le pedí el favor a mi mamá porque son 12 de estas son 12 y le dije a mi mamá que si me ayudaba para tener unos adelantados entonces mucha risa les quiero mostrar que ya tengo adelantados unos miren que belleza y les voy a mostrar los de mi mamá o sea miren como debe quedar y si ustedes lo hacen mal les queda así por eso les decía yo apretallito que machiste que eso vean los de mi mamá por amor a Dios trabajemos bien bonito eh ave maría no 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 vuelve y juega tengo las tiras no faltará quien diga que está bonito no no claudia esto está brutalmente horrible tengo las tiritas a la izquierda vengo arriba y meto la puntica hacia adentro la puntica nada más no a mí la puntica nada más no me sirve vengo acá bajo pues la pongo hacia abajo entonces ya quedan las tiritas a la derecha recuerden que la silicona es entre la parte lisa y los pelitos voy hacia adentro hacia adentro que este borde si quede con esto pegado listo vengo acá y voy girando los pelitos tienen que quedar bien pulitos bien hermosos y por favor mucho cuidado cuando estén pegando esto no vayan a hacer una claudeada les debe quedar apretadito a mí me quedó sueltecito si gracias me lo reconocen se hizo el intento se hizo el intento ay mis amores o sea a mí sí me gusta mucho ser positiva y toda esa cuestión pero le quedaron horribles o sea ya lo intento pero le quedo más feo pero es que yo también fue la primera vez que lo hice si me quedaron decentes o sea ustedes están defendiendo esto es que esto no tiene perro miren defensa defensa miren 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 y miren miren listo ya vamos a terminar Víctor si usted Víctor apareció Víctor si usted supiera el apretón en que influye en todo María preparados para el taller no diga lo que dice Clau es que la señora Clau le quedó así por estar pensando en el cuerpecito de un bebé es que vas a dar vos un taller dijimos ayer la última semana de gigantes ah no pero el taller ay vea no 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 les tengo una noticia no 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 la última semana de octubre se llama la semana de los gigantes ay no yo para que mostre esto a ver una dos tres cuatro espere así ahora hacemos una cosa listo se llama la semana de los gigantes la última semana de octubre solo vamos a hacer proyectos con figuras en Fomi gigantes papá noel todos los días uno diferente esa se llama la semana de los gigantes inviten gente conéctense compartan el video no se lo vayan a perder la última semana de octubre la semana de los gigantes vamos a hacer puras figuras en Fomi solo grandes de un metro o sea grandes listo la que quiere los anillos de Anen tranquila nosotros los vendemos desde Japón ustedes saben que uno de los regalitos que vamos a mandar a las de las estrellas es un paquetico de anillos un kit de anillitos para que sigan mandando videos ya tengo no están saludando desde Japón dice Mary Hataki llama ajá pero lo leí falta ver si lo leyó así como hizo este cosito ay bueno les gustó la idea de la semana de los gigantes o no o no la hacemos si nos encanta la idea les recordamos que este próximo sábado tendremos un taller de letras en Icopor nosotros también les vendemos el Icopor si usted está acá el cortador el cortador Icopor no el cortador el cortador ahora les damos un adelanto de ese cortador espectacular bueno entonces de estas son 12 la magia madre la magia de la de la así 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 la magia de la tele son 1, 2 y 3 no las estaba poniendo ah bueno 1, 2 y 3 oh 12 12 vieron para las que dicen que que para esos videos tan largos efectos especiales oh para que después no digan ahora que vamos a hacer simplemente ya vamos a armar esta vaina entonces los rojos me quedaron un poquito más largos que los verdecitos no sé por qué pero entonces vamos a poner los rojos abajo vamos a calcular el circulito se están llenando de ideas locas Angélica por ejemplo a ver que dice que si a los distribuidores también les van a dar amiguitos Angélica no no empiezo pongo silicona en una están muy contentas con la idea de las dos punticas pongo silicona en la otra puntica y vamos a poner silicona en un lado y vamos a poner dos de una vez claro dos de una vez ¿vio? listo ¿qué están diciendo? Víctor propuso que algo para decorar la puerta y por ahí la apoyaron mientras yo sea capaz y esté en la medida de mis posibilidades yo con mucho amor se los enseño pero como yo no me las sé todas entonces mientras estén las posibilidades mías con todo el amor cada vez que ustedes me mandan estos por ejemplo videos para hacer estos proyectos yo aprendo mucho ¿cierto madre? aprendemos demasiadas cosas es que esto es esto es un bien común ustedes aprenden nosotros aprendemos tú aprendes yo aprendo él aprende y así es del mismo modo viceverso y vamos a intercalar no pero la verdad si está muy lindo no uno sobre otro sino intercalado o sea no uno sobre el otro pero entonces que si no es uno sobre el otro Claudita ya serían más de dos grave inter ay vea les cuento un chisme como les parece que Clara una una persona muy especial que nos sigue que ha participado en muchos talleres de los que hemos dado me mandó una foto de un video de nosotros y me dijo Ale es que esta flor la tienen publicada ustedes pero el video no aparece ustedes se acuerdan que Facebook nos estuvo nos borró videos entonces la flor no aparece como les parece que entonces la vamos a volver a hacer y también tomamos la decisión de que muchos videos que Facebook nos ha borrado los vamos a repetir entonces Clara ay que felicidad no te sé la ironía en mi mamá jamás jamás ahora le voy a poner oiga esto no les parece muy hermoso ponételo en la mano yo voy a la ventaja de eso es que se se le va a poner de pulsera la ventaja de eso es que se puede hacer del tamaño que deseen yo les voy a hacer una propuesta si ustedes todavía no son muy expertas en contar en cortar el foamy no ensayen con foamy escarchado porque de una vez que se vayan alrededor ay porque es que desperdician ay vean Nati Cruz está conectada ustedes se acuerdan de del pesebre de ayer que Nati dijo que el burro y el buey si me los conseguí vean que mejor protector para nuestro señor jesucristo así me quedaba como ese dinosaurio caído así me quedaban las ovejas en el pesebre no me paraba ninguno bueno no ya en serio es que eso estaba ahí Benjamín lo dejo ahí entonces lo estoy teniendo acá para que me quede más pegadito vean me encantó esta idea que me mandaron y muchas de las ideas que han mandado está divino está súper 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 bonito entonces ustedes ya van a rematar acá puede ser con una bolita en foamy por ahí están viendo que el santa en calzoncillos con una bolita en foamy ah ese pero ese video lo quitaron no yo no sé que era con la ropita colgada Victor dice que nunca vio la casa la cama de 58 minutos exacto ay como así que quitaron el santa miren ahí le puse una perlita ustedes le ponen lo que quieran les iba diciendo una estrellita en foamy un circulito en foamy cualquier piedrita por ahí algo bien bonito y listo el pocho no les pareció hermoso esta idea que mandaron muy linda muy muy linda tiene que tener mucha paciencia pegando yo no yo la paciencia no es una de mis grandes virtudes les gustó mucho pero como así que el papá no ve con las bolitas en foamy si no procrea claudia pues no 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 deje pues no no señora pero ahí dijeron el papá noel con las bolitas en foamy ahí lo pidieron bueno miren este me lo mandaron este es de ustedes muchísimas gracias por haberlo mandado la promesa no se olvida por la tarde les vamos a traer varias cosas de mickey mouse pidieron tarjeta de invitación y les va a traer varias cosas adicionales como para que decore la fiesta recuerden que la última semana de octubre se llama la semana los gigantes vamos a hacer puros proyectos en foamy gigantes y este sábado tenemos decorar ah oigan Anita dice que el santa en paños menores está en nuestro canal en youtube este sábado a las 4 de la tarde tenemos el taller de letras en icopor decoradas chicos no se lo pierdan en serio 30 mil pesos es nada para la cantidad de cosas que se les va a enseñar es que se les va a enseñar mucha 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 cosa a cortar el icopor eso es fundamental entonces hágale no se lo vayan a perder listo esperamos que hayan quedado súper contentos el santa lo bajaron por exhibido chaolin pingüin los queremos que esto no les quede con esta silicona bien pulitos ustedes y esto lo pueden poner una tirita para colgar ve espérate como si yo fuera a invitar a alguien en ese video en este live madre y te sale algo invitar a ver yo veo una cosa esperen chicos que es que tenemos dígale a Angélica a ver no Angélica le da penita a las cámaras ah si mira si yo hundo esto vea quien quiere saludarnos en vivo a ver quien nos quiere saludar en vivo quien quiere saludarnos en vivo en este momento quien quiere salir por ahí en vivo pero y como hago yo solo salen estas o sale cualquiera quien dijo yo lee ahí quien quiere saludarnos en vivo y decir hola que tenemos que tenemos que hacer un ensayo estamos haciendo necesitamos hacer un ensayo necesitamos que ayuden mire por favor pero Nazly no me sale si ustedes van a quieren colgar esto les recuerdo como eso va a girar que van a hacer van a poner otro pedacito de verde a este lado van a tener otra tan de pelitos a este lado para poder y si Nazly no me sale como hago o como vea es que necesitamos hacer un ensayo necesito invitar alguno de ustedes sacar el video en vivo para ver como es en youtube estamos como hormiguitas tienden regalos en instagram estamos como o sea si yo le hago acá le hago donde está la doble persona pero por ejemplo Nazly no me sale a ver yo veo me sale carmín verónica maría jesús ay Nazly Nazly ay se me perdió ya Nazly te la voy a mandar a ver si nos funciona dice agregando Nazly está bañada aparte espere estoy agregando ay ay hola hola yo si la veo ya en doble pantalla hola a ver ay podemos hacer invitar Nazly hable si se escucha si se escucha si se escucha bien ah porque ya no tiene micrófono no pero si se escucha Nazly pero no te escuchas ahí ya ay podemos hacer pero porque no se escucha la pregunta mía es porque no se escucha y entonces yo Nazly perdón si yo la quiero echar la saque la persona te solicita dicen o sea yo no ay Víctor te voy a mandar agregar a ver si se escucha agregar pero yo no escucha nada ah yo no la escuchaba pero sí hay que poner volumen a eso ah ya entendí ya entendí sí entonces Angélica ah no Angélica no le da pena las cámaras ah ya sé no entonces ya sé cómo la vamos a hacer a quién se la mando a quién se la mando a quién dijo yo quién quiere Zuly había dicho que ella cierto pero mira cómo estoy despeñada a ver quién fue la que Zuly quién fue la que dijo yo a mí dígame pues es que usted no me aparte ah yo vean a nadie dice si se ve se escucha bajito yo ya vamos ahorita vamos a hacer un video yo dije yo ahorita vamos a hacer un video donde le mostramos el cortante ya vamos a hacer eso es que necesitaba ensayar esto vean les digo por qué estamos ensayando esto porque vamos a empezar a hacer el proyecto Emprendedores con otras ciudades porque vamos a estar con nuestros distribuidores ya no fui capaz de más no me salen eso sería que Víctor está en Prendas o será que ustedes mandan la invitación y uno les acepta último intento último intento a ver Víctor ahí se la mandé conectando ahí salió fíjate Víctor habla a ver si se escucha hola 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 ¿cómo están? si se escucha ¿cómo están? ah se escucha perfecto pensamos que pensamos que que Víctor está en Prendas Menores y no va a poder salir de más que se fue y se puso la camiseta ya muy bien vean ahí les presentamos pues a Víctor oiga entonces prepárense que ahora sí podemos hacer el proyecto Emprendedores con las personas de las otras ciudades gracias por estar acá hasta nuestros ensayos y ayudándonos a a Mari no le sale a todos le sale a ver a Mari no le sale pero a los otros sí mira a Mari no le sale ah mira aquí te salió